Viene para toda la bandera, cumbiambera sonidera ¡Vamos a bailarla! ¡Vamos a bailarla! ¡Venga ese sabor! ¡Ándale bocho! Vamos a empezar a bailar señores con este temita que se llama Se titula nada más y nada menos Llorando se fue ¡Vamos a bailarla! ¡Todo listo ya en este programa! ¡La gente de Sensación Selene! ¡Todos se van los flores! ¡Saludos para Nancy! ¡Todos de Catumbia! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Vaya, vaca! ¡Entre luces y bocinas! ¡Todas las familias Sánchez en la mejor de las cabinas! ¡Latin King Forever! ¡Para el conde! ¡El velón y el buzo a la pife para el churro! ¡Ya llegó el bandomo! ¡El caras! ¡Ya llegó el perrito! ¡Ya llegó el pancita! ¡Se sabe el chucho y el perrita! ¡Ya llegó el famoso karateka! ¡Que baila con la chalondrina! ¡A karateka! ¡Todo el club de fans de sonido pirata! ¡Vaya, vaca! ¡La gente de Sudanesa! ¡Ándale, José! ¡Que bailen mi José! ¡Llorando se fue! ¡Grábales flex y manía! ¡Ya llegó mi Liz y Brenda! ¡Allí en Broly! ¡Ya llegó la reina Liz Pérez! ¡Para sus papás! ¡Para los machos! ¡Para José y la familia Pérez Donado! ¡Eh, eh! ¡Toda la familia Díaz! ¡Desde Zacatez con Tlaxcala! ¡Ya presente el lujo, el soñador, la banda pesada! ¡México y Usa! ¡El pelo es el medusa! ¡Ándale Díaz! ¡Venga ese sabón! ¡Es la raza loca! ¡Es la raza loca! ¡Desde San Juanito! ¡La Tiki! ¡El mocho! ¡El tiracho para sonrisas! ¡El roberto y el ligado! ¡Para robañas! ¡Arturo y el pelón! ¡Ya llegó el gordillo! ¡Un vaso al mazo! ¡Esta noche con piratas! ¡Toda la familia Tabárez! ¡Ese compa en la vez! ¡Hacia la unión americana! ¡Puro piratero! ¡Puro piratero! ¡Puro piratero! ¡Ya llegó mi resto! ¡Ya sea con nosotros! ¡Guamantlitas! ¡Toda la banda Robin Hood! ¡Siempre con piratas! ¡Pirateros fantasmeros! ¡La banda Robin Hood! ¡Toda la banda vibrando! ¡Desde Cuernavaca, Morelos! ¡Todos inalcanzables chicos patria! ¡Solo el latiquín! ¡Ya nos acompaña! ¡El vicente, el pelón, el sonrisa! ¡El Jair y el Chochi! ¡El Javi y el jefe! ¡Ándale bebé! ¡El basco al el chucho! ¡El chapola! ¡Que baila el mocho! ¡Que baila el chaputín! ¡Ya está bailando la cholodrina! ¡Entre luces y bocinas! ¡Toda la familia Sánchez! ¡Chueco de las cabinas! ¡Toda mi gente de Anápil, en Minnesota! ¡Aquelitos locos! ¡Saca Terco! ¡La banda pesada! ¡Allá anuncia! ¡El jardín del pulpo! ¡Para Sol y Rocío! ¡Para Samuel y la famosa Boque! ¡Para Lucy y Ales! ¡Desde Apisaco, Tlaxcala! ¡Dónde anda la Boque! ¡Dónde anda la Boque! ¡Toda mi gente! ¡Las Galitas, las bellas! ¡Y qué bellas! ¡Dónde ande mi Yocoyani! ¡Corre que borre! ¡Vuela que vuela! ¡Somos los rockers son! ¡Toda la rosa loca que les suela! ¡Llegó el Dalonino! ¡Etrepas en lleno! ¡Estape Chiquilín! ¡Chico Loco Shaggy! ¡Ya está con nosotros el micro! ¡El micro y ver el micro y la raza loca! ¡Soledad Morelos! ¡Virata! ¡Vamos a bailarla! ¡Ya está con nosotros! ¡El foco y la mujer dormida se encuentran! ¡Y la banda más reconocida! ¡Solo la Tiquín! ¡Pura raza loca! ¡Pura raza loca! ¡Ya llegó mi Marcos Cáncaraz, el Chiquilín! ¡Para mi Javier! ¡Ya llegó el Ricardo! ¡Para Miguel y Sánchez! ¡Para yo mis hermanos! ¡Para Nazario! ¡Para Chita Zalvaro y la Luna Americana! ¡Choro! ¡Ándale mocho! ¡Que baila el medio metro! ¡Que baila el medio metro! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡Puro cabeceo! ¡1, 2 y 3! ¡El barrio del Carmen los bandolocos! ¡El pollo, el Tony! ¡Montaña, el chorro! ¡Ahí en la Unión Americana! ¡El Choco y Samuel Lucero! ¡1, 2 y 3! ¡Los primos del Callejón! ¡Mira nomás! ¡El regreso es César! ¡El Taquer y el Paco! ¡Todos los dragones de San Rafael! ¡Alcalde Sonideros TV! ¡Grábalese hoy! ¡El famoso Gapy! ¡Light Piquín! ¡El famoso Guetta! ¡Y su morrito! ¡El Ángel de Miguel! ¡Landesa! ¡Toda la familia Aguirre! ¡Fue con sonido pirata! ¡Una raza loca! ¡Una raza loca! ¡Vamos a bailarla! ¡Mira nomás! ¡Ya llegamos! ¡Entre luces y bocinas! ¡Toda la familia Chanti y Chino de las cabinas! ¡Indianápolis! ¡Ya llegó el pequeño ángelito para mi niño con sentido desde UTP! ¡Ya está con nosotros! ¡Llorando se fue! ¡El Guamantlas! ¡Fantasmeros pirateros! ¡Toda la banda Robin Hood! ¡La casa de los éxitos! ¡Toda la familia Mendoza Bundis! ¡Ayana Alborada! ¡Prado CKTP! ¡Ya está con nosotros! ¡Desde Córdoba a ver algún ánimo siempre pirateros! ¡Para mi Brandon! ¡Y todo el club de fan de sonido pirata! ¡Mira nomás! ¡Ya llegamos! ¡Todo el barrio de San Pedrito! ¡Ya está con nosotros! ¡La recuerdo hoy! ¡Y en mi pecho! ¡Llorando se fue! ¡Ya llegaron los hijos del quinto patio! ¡Para eso! ¡Para Tique Chico! ¡Y toda la familia López! ¡Para el bumper! ¡La banderrera! ¡El clomo de una cuarenta y cinco sesión está con nosotros! ¡La mafia de la calle esquina del movimiento! ¡Grábale Freddy! ¡Grábale Fleximanía! ¡Grábale Seón! ¡Grábale Pepe! ¡Eh! 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 ¡Mira nomás! ¡Ya llegó el pollo! ¡Todo el barrio fantasma! ¡Hasta Nueva York! ¿Dónde anda mi Viro Cristian? ¡Odiados, criticados! ¡El morro filia! ¡Para Juanito de Pichos! ¡En esa vida! ¡No hay otra más que tomar vino! ¡Pumar bota! ¡Y vivir tu vida! ¡A toda madre! ¡In nuestra vida loca! ¡Corre que barra! ¡Huesos, huesos, 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 huesos! ¡Desde Guanabaca, Morelos! ¡Todos inalcanzables chicos, patria! ¡Mira nomás! ¡Ya nos acompaña a los tres segundos! ¡Ya no están con nosotros! ¡No es lo que es! ¡En exclusiva! ¡No me lo muevas tanto, compadre! ¡Deja son lideros activos! ¡Los vivos terremotos! ¡La Tortuguita Martínez! ¡Jogue, boge, 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 boge! ¡Todos los malditos de Barra Santa Lucía! ¡Ales Marcos Baytos para Pablo Pocho! ¡Ya se conozca! ¡Filmaciones traviesos! ¡Para Pejado Giovanni! ¡El pequeño angelito desde Prado CKT! ¡Ponteate bonito! ¡Ay, mero! ¡Claro que sí, mis amigos! ¡Ahorita retirar esa noche adelante! ¡Ponteo! ¡Mero, love, bien! ¡Se nos va mucho más! ¡Paseo!